Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Buenos días. Creo que en las mañanas en México y en América Latina. Estamos a 16 de mayo. Estamos más o menos a mitad de mes para el trabajo que estamos haciendo. Nos quedan dos sesiones este mes. Hoy empezamos la estancia número 5. Como la estancia 5 de Cosmogénesis del primer tomo está en la primera página de la guía, sería bueno que le dieran una lectura. Son creo que seis incisos para que ustedes los vean. Y abajo en las preguntas, pues ahí les menciona si se repite una palabra. Por ejemplo, yo puse de ejemplo, Fohat se repite varias veces. A ver si encuentran otras que sean repetidas. Y esa es la importancia también. Se puede explicar la importancia que tiene la estancia. Bien, vamos a iniciar con la dedicación de nuestro trabajo. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Nuestra meditación para iniciar, Oh, Pusán, Oh, sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues estamos iniciando con la información que ya conocen. En este caso es, como les digo, estamos a 16. Nos quedan dos fechas, 23 y 30 de mayo. En nuestra clase abordaremos más en forma esta estanza que vamos a revisar. Hoy empezamos con la primera parte. Se centra mucho en el tema de FOJAT. Por eso en la guía dejé una parte de la explicación de FOJAT al final de la guía, para que ustedes puedan otra vez repasar el concepto de FOJAT. Esta semana tenemos el fin de semana, el domingo, la conferencia del hermano Carlos Pérez Menéndez. Él es presidente de la rama Hesperia en Madrid. Nos va a dar el tema, ¿por qué podemos ser libres? Como una pregunta. Ahí están las claves. Los que quieran asistir, está abierta la invitación. Yo les recomendaría mucho, como lo hago en cada sesión, pero particularmente con Carlos, por esa visión y capacidad que tiene de expresar sus temas. Él viene desde la Argentina, le ha estado en Rosario, y es un estudiante muy comprometido y tiene bastante, vamos a decir, profundidad en las presentaciones de sus temas. Los invitamos a todos. Pues también mañana, con Enrique, la ciencia bajo la lupa de la teosofía. Ahí están las claves. Es a las 10 de la mañana, porque el miércoles tenemos, ya saben, las cartas de los Mahatmas, con las mismas claves. Enrique da un descanso entre una y otra, otro estudio, para que ustedes puedan moverse o tomarse un café mientras están esperando el cambio. Bueno, este es el diagrama de la semana pasada, que lo volveremos a tocar. En su momento, bueno, me gustaría de una vez, porque ayer Fred Fernández hizo una muy buena presentación sobre el tema de la ciencia y la teosofía. Si ustedes analizan, aquí está la primera creación, la no-menal, la creación primaria. Y después de un descanso de 4.300 millones de años, viene la creación secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Es muy sutil. Si ustedes se fijan, en la creación primaria, es la creación de la luz espiritual. Vean, hasta acá arriba está indicada. Y en cambio, la creación secundaria en la que es nuestro universo, es de tinieblas o de material. Material. Es la diferencia entre la primaria y la secundaria. Ahora, ¿por qué dice uno de los instructores y dice HPV que todo es materia, que estamos hechos de materia? Que nos descontroló un poco, pues sí, bueno, ¿y dónde está el espíritu? Pasa lo siguiente. En la primera creación, ¿se acuerdan? En la noumenal, la influencia de la seidad o de Purush, de Parabrahman, que influye en la prakriti, ven que emana por el primer logos y va girando, moviéndose alrededor, primero a la izquierda, regresa y vuelve hacia la fuente de donde emanó para formar el segundo y el tercer logos. Pero después esta energía regresa otra vez y se vuelve a sumergir en el absoluto. Quiere decir que todo lo que emane de los tres logos, los primordiales, los Lipike y los Anishvata, están influidos fuertemente por el aspecto Parabrahman y por el Mulaprakriti. Todos los vehículos de este universo, todos los seres, las jerarquías que emanan en este universo son Arrupa, no tienen vehículos. Estamos hablando del universo espiritual. después del descanso, cuando este universo se reabsorbe otra vez en 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 Brahmán y él después de su descanso vuelve a surgir y aquí pongo otra vez las esferas. Ya no surge como aquí en la primera parte la mezcla del fuego y el agua, o sea, de Parabrahman y Mulaprakriti. Aquí solamente es la gran, la Virgen Madre Inmaculada Mula Prakriti solamente. ¿Por qué? Porque la energía de ella está ya activada porque viene esta energía de aquí y pasa ya activada. Entonces ella es la madre desde el punto de vista de la materia del mundo, pero una materia, una energía que vibra a nivel material pero ya activado por el espíritu. Y por supuesto, ¿qué quiere decir? Que todas las jerarquías excepto las tres primeras que son Arrupa, todas las demás ya tienen vehículos, son Arrupa. Entonces esto a mí, ayer me clarificó en un momento dado por qué se dice que este universo material, por supuesto, de tinieblas o material. Ahora, ¿qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué ha calificado al universo anterior como de tinieblas y este de la luz? Y por lo mismo, los losuras o los dioses del primer universo los convirtió en asuras pero son los mismos que son los que están encargados de las jerarquías divinas responsables de los planetas sagrados incluyendo a Luzbel. Luzbel fue formado y manó originalmente de las tres, de los tres lobos con la influencia espiritual muy poderosa de la formación monomenal. Por eso, él en este universo junto con las demás jerarquías o nuestro sistema están a la cabeza de los planetas. Pero bueno, solamente quería yo aclarar ese punto. vamos a nuestro tema y como se dice en Isis sin velo este lienzo divino e invisible es el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro de la vida por la materia astral si quieres verlo así es donde se graba todo y ahí está todos los pensamientos las emociones todo lo que nosotros emitimos queda grabado ahí y esto es lo que le llamaríamos el libro de la vida y cada uno tiene su libro de la vida porque la materia astral nos penetra nos compenetra. Dice como los lipicas son los que desde la mente universal pasiva proyectan a la objetividad del plan ideal del universo ellos son los que proyectan sobre el cual los constructores o sea las siguientes jerarquías reconstruyen el cosmos después del gran década pralaya son ellos los que sostienen el paralelo con los siete ángeles de la presencia que los cristianos reconocen en los siete espíritus planetarios o espíritus o espíritus de las estrellas siendo así los emanuenses directos de la ideación eterna o como lo llamó Platón el pensamiento divino hemos hablado de los lipica y si se sabe mucho en la tradición que ellos son de alguna manera los vigilantes responsables y vamos a decir de los movimientos de la ley kármica cada uno de nosotros en nuestro micro universo o nuestro universo personal llevamos simbólicamente a esos lipica o a esos seres o a esas a esas estructuras que graban todo lo que vamos haciendo y diciendo durante nuestra vida por eso al final recuerden que todos recordamos antes de morirnos de desencarnar el individuo empieza a recordar toda su vida donde uno estaba grabada pues la tenía grabada en esa vamos a decir en ese libro de la vida personal donde está todo lo que ustedes y yo pensamos decimos hacemos si dijimos unas palabrotas pues ahí están grabadas si hicimos un acto muy positivo ahí está grabado ahora al final de la vida la parte interior vamos a decirlo así absorbe lo esencial de esa de esa grabación esa de alguna manera nuestra parte nuestra alma representa de alguna forma en esa estructura compleja representa la lipica es ahí donde está la el formato de grabación de todas las experiencias que vivimos y la importancia de que cuidemos mucho o sea no nos acabamos de creer que cada palabra que decimos cada pensamiento que emitimos y cada acción que hacemos queda grabado nos parece que hoy pensé en una estupidez pero bueno eso todos piensan igual no hay justificación con que todos piensan igual o todos hacen lo mismo uno debería cuidar mucho eso el problema es que a veces la situación nos enfrenta a ciertas condiciones pues a veces hacemos cosas que no quisiéramos hacer que no nos gustan hacer pero nos obligan las situaciones y no porque vamos a mentir sino porque la situación se ha vuelto intolerable pero bueno hay que asumir lo que uno hace y seguir adelante después viene un pasaje que dice HPV antes de terminar la estancia 4 dice los 40 los 40 asesores que permanecen en la región de la mente ustedes observan aquí este es un despliegue del libro de los muertos del escriba Annie miren vean a Annie que está aquí al lado izquierdo aquí está la balanza de un lado está la pluma de Matt la diosa de la justicia y de este lado está el corazón de Annie en medio está Anubis la deidad que vamos a decir regula el proceso posmorte está viendo está observando que se pese correctamente aquí está el va el va es un aspecto de la estructura de las de las constitución del del ser humano en Egipto el día 19 tenemos un un estudio domingo me toca a mí el tema de la tradición egipcia y y su visión del más allá una cosa así vamos a a tocar dos libros el libro de los muertos y el libro de las puertas obviamente y ahí vamos a explicar más claro esto vean ustedes en la parte de arriba ustedes van a observar que hay una serie de dioses todos son dioses son son los 40 dioses que están observando a Annie ellos actúan como los lipica vamos a decir simbólicamente los lipica por eso dice acá los 40 asesores que permanecen en la región de Amenti como acusadores del alma ante Osiris ellos son los peces de imagínense que en el jurado que va a presentarse ante Osiris que está del lado derecho ellos son los fiscales emiten sus juicios sobre Annie se pertenecen a la misma clase de las deidades que los lipica y serían considerados como semejantes si no fueran tampoco comprendidos los dioses egipcios en su significación esotérica no todos lo van a acusar pero algunos van a decir que no hizo cosas de acuerdo y otros van a estar a favor de él o sea todo eso tiene que ver con la balanza en donde el corazón debe permanecer equilibrado con la pluma mat de justicia acuérdense hay una diosa que se llama mat ese es su símbolo una pluma aquí atrás está no está este tot sí anotando el resultado de el pesaje del corazón de Annie y por acá todo eso que ven escritos aquí son las pues las salmonellas y las fórmulas mágicas que Annie recita en ese momento para evitar ser condenado en caso de que haya cometido algo entonces vean que los egipcios también hablaba de los lipica de alguna forma en el libro que vamos a analizar que es un libro interesantísimo el libro de los muertos egipcios lo vamos a ver desde la visión de las iniciaciones ahora en la literatura hindú el Chitra Gupta Indo que lee la relación de la vida de cada alma en su registro ya ven volvemos otra vez al famoso libro de la vida llamado Agra Shandani los asesores que leen los suyos en el corazón del difunto que se convierte en un libro abierto ante llama llama es lo mismo tiene que ver con el alma minos osiris o karma no son más que otras tantas copias y variantes de los lipica y de sus anales astrales sin embargo los lipica no son deidades relacionadas con la muerte sino con la vida eterna este punto es muy interesante aquí encontré esto del tribunal kármico a lo mejor no es la mejor normalmente se habla de cuatro lipicas pero es muy probable que cada quien tiene digo no es muy probable de acuerdo a la enseñanza cada quien tiene esos elementos internos para que o esos seres simbólicamente que nos que observan todo el nos hacen ver todo lo que vivimos como lo vivimos nuestro plan nosotros cuando estemos allá los vamos a ver fuera como si fueran seres exteriores y ellos emiten el juicio aparentemente pueden ser tres pueden ser cuatro o pueden ser siete todo depende ahora sí que depende del saco la pedrada también depende mucho eso y ellos emiten el juicio más bien lo hacen con compasión con una voluntad verdadera de que el alma porque no es la personalidad es el alma la que vea lo que pasó por qué pasó qué dejó de hacer qué hizo etcétera etcétera y eso es básico para que ese aprendizaje que es el resultado de toda una vida es como un examen final vamos a llamarlo así el alma lo tenga en cuenta se toma en su libro se anota simbólicamente queda grabado ahí en nuestro registro personal y van saliendo aquellos pendientes de aspectos que no se resolvieron en esta vida más otros que traemos de otras vidas y que no se pudieron enfrentar o sea si nosotros llegáramos a tener una visión amplia sobre este tema cuidaríamos mucho muchas cosas en nuestra vida sobre todo desde el punto de no para volvernos muy controlado no 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 para vivir de una manera más equilibrada respetando la ley kármica por ejemplo respetando la armonía del cosmos relacionados como si ella nos li pica nuevamente con el destino de cada hombre con el nacimiento de cada niño y acuérdense que hablamos de que nosotros nacemos nuestra parte interior nuestra alma esos aspectos li pica que todos tenemos decide cuando se une a otra persona cuando nace qué sexo va a tener aunque ahora pues se puede mover mucho eso etcétera etcétera tanto el el alma de él como de ella se ponen de acuerdo cuando hay un embarazo nacemos en familias que kármicamente nos determina nuestra alma y tomamos karma de familia que de alguna forma estamos ligados del pasado todo eso está determinado por esta gran ley divina hasta ley universal que gobierna todo el universo aunque en lo particular un aspecto de ella es la que tiene que ver con la ética y la moral vamos a llamarlo así entonces vuelvo a repetir dice relacionados como si hayan los li pica con el destino de cada hombre con el nacimiento de cada niño cuya vida se haya ya trazada en la luz astral no de un modo fatalista o sea no está ya firme y ya no se va a mover cómo va a ser no sino porque en el futuro lo mismo que el pasado permanecen siempre vivo en el presente qué quiere decir pasado está en el presente y el futuro lo estamos haciendo esto está también en el presente en la luz astral no hay pasado y futuro como lo conocemos está como un presente que está extendido si hambre eso qué quiere decir que ustedes y yo podemos modificar nuestro cargo podemos modificar los escandas las tendencias si decidimos ahora cada vida tiene un programa el alma dice bueno en esta vida Isaacito Jauli le va a tocar pues ser menos unión menos agresivo tener pues más claridad en lo que hace controlarse varios fallos que tiene como estructura pero también va a viajar mucho va a hacer este trabajo etc entonces el programa está ahí la influencia del yo superior en nosotros nos permite orientarnos digamoslo así inspirarnos a que tarde o temprano descubramos el programa porque las tendencias de los escandas de la vida anterior o tendencias kármicas influyen en mí no podemos evitarlo un 70% yo le calculo le he bajado un poco porque no voy a hacer que piense que todo está determinado por el pasado la familia que recibo en la que nací pues me aporta un 20-25% vamos a dejarlo así entonces ¿qué pasa? que estoy muy está muy regulado pero no es fatalista hay opciones de cambiarlo de modificarlo pero debe ser una decisión clara definida y sin parpadear para ir adelante cuando alguien tiene problemas con el tabaco se propone quitárselo y está luchando o con el alcohol para que vean si este tipo de cosas materiales nos cuesta pues imagínense las cosas del alma entonces no es fatalista pero se puede cambiar y es lo que la enseñanza teosófica nos insiste sino porque el futuro lo mismo que el pasado permanecen siempre vivos en el presente puede decirse también que ejercen una influencia en la esencia en la ciencia del horóscopo aquí Blavatsky no lo hace mucho pero aquí incluye de que el horóscopo la carta astral tiene mucho que ver por lo menos influye en nosotros para saber o sea cuando nos hacemos una carta no es para casarse con lo que nos diga el astrólogo aún hay incluso astrólogos muy buenos sino más o menos que nos oriente y no no casarnos y bueno esta es una orientación más o menos la debo tomar en cuenta salvo que sea tan bueno que nos diga oye cuida mucho esto tal fecha o tal periodo si tendríamos que tomar ciertas medidas si realmente por lo menos yo tengo la experiencia de que en el tsunami que hubo en la India cuando yo viajaba allá me dijo el astrólogo que me hizo una carta te vas a ir a la India no vayas tu carta dice que hay un peligro de muerte así ese calibre entonces pero dice ella que si no podemos evitar reconocer que la carta astrológica tiene una influencia en la ciencia de esta ciencia en nuestro horóscopo en nuestro programa vamos a llamarlo así bien vamos a entrar a la estancia número 5 esta era la última parte de la estancia 4 y vean lo que dice ahí Fohat el hijo de la jerarquía septenaria aquí ya empezamos a entrar más a fondo con el tema de Fohat como les repito en la guía viene en la parte de abajo después de la meditación en la voz del silencio viene un ejercicio que ya les pongo para que estén practicando en el aquí en el ahora cada día y después vienen una serie de referencias sacadas de un libro de un libro que ahí viene sobre Fohat varias descripciones explicaciones etcétera tiene una impresionante descripción de muchas funciones que lleva llega a tener nosotros tendemos a Fohat de nuestra naturaleza Kundalini es una forma de Fohat el cordón de plata es una forma de Fohat la misma vida Prana es una forma de Fohat etcétera etcétera los siete primordiales se acuerdan de los primordiales estamos hablando de este universo de la derecha el fenomenal vean aquí ya están los tres lobos el primer lobos el segundo luz y oscuridad y el tercero Mahat la mente los primeros que son emanados por la mente son los siete primordiales que están aquí esos siete primordiales a su vez emana cada uno a uno de los Lipika son siete Lipika ¿por qué nomás mencionan cuatro? probablemente porque tenga que ver con ese misterio de información que solamente se les da a ciertas personas con cierto desarrollo o porque esperan que nosotros por intuición determinemos qué sonifica entonces son siete Lipika directamente emanan de cada uno de los siete primordiales y a su vez los siete Lipikas emanan uno tras uno a los siete ante Manasaputras o Anishvata si quieren verlo así las tres jerarquías si podemos llamarlo así son Arrupa no tienen vehículo o sea son conciencia divina eterna sin vehículo material el vehículo material empieza desde los Manasaputras y Anishvata hacia los siguientes planos ahí ya son Rupa con traje las siguientes jerarquías y aquí ya cada uno de los siete primordiales de los siete Manasaputras emana cada uno siete siete y siete y así van y son siete por siete cuarenta y nueve debilidades o jerarquías seres aquí en este nivel y a su vez ellos otra vez emanan siete y así se va llegando hasta nuestro nivel humano entonces con este diagrama más o menos nos orientaríamos de qué estamos hablando los siete primordiales los siete primeros soplos del dragón de la sabiduría el dragón de la sabiduría viene a ser Mahat el tercer Lobos por supuesto incluido ya por Fohat hay que tomar en cuenta pero Fohat de alguna manera es hijo de estas jerarquías de siete primordiales es que hay que tenerlo muy vean acá lo dice adelante el pasaje hablaban que se le hacía difícil explicarlo y ahorita lo veremos vuelvo a repetir los siete primordiales los siete primeros soplos del dragón de la sabiduría producen a su vez el torbellino de fuego con sus sagrados alientos de circulación giratoria yo aquí me encontré este diagrama que una vez creo que lo mandó Clarisa en una presentación que ella tenía vamos a considerar acá podríamos llamarlo así el Lobos inmanifestado y aquí está el Lobos Mahat manifestado y podríamos considerar que estos siete caballos son los siete primordiales vamos a llamarlo sin la simbología yo pondría quizás siete dragones y creo que ese diagrama lo voy a tratar de recuperar lo que me mandó Clarisa a mí me pueden servir para poder explicar aquí esta estancia que tiene sus complejidades entonces repito los siete primordiales los siete primeros soplos del dragón el dragón de la sabiduría es Mahat producen a su vez el torbellino de fuego con sus sagrados alientos de circulación giratoria recuerden que la energía que se emite por los primordiales no es en recta sino que va moviéndose en forma circulatoria hacia la expansión del cosmos bueno aquí lo puse otra vez el diagrama para que ustedes vieran aquí están los siete primordiales emanados por Mahat el dragón de la sabiduría por eso es sabiduría vienen de Mahat el tercer lobos ellos emanaron son las siete primeras jerarquías o formas de seres llamarlo así sino las primeras son las que emanan Mahat y después de ellas pues vienen las siguientes bien dice esta es quizá y aquí ya clavaba y lo va a decir la más difícil de las explicar de todas las estancias su lenguaje es comprensible únicamente para el que esté el que esté muy versado en la alegoría oriental y en su frasiología de propósito obscura con seguridad que se nos dará la pregunta siguiente ¿creen los ocultistas en todos estos constructores Lipica e hijos de la luz como entidades o no más son más que meras imágenes ¿qué opinan ustedes? vamos a abrir ahorita para oír sus opiniones en base a esta pregunta y a otras que tengan del material que ya hemos visto por favor Emilce ya estamos gracias ¿hay alguna pregunta sobre esto que hago? dice ¿creen los ocultistas? ¿creen ustedes en todos estos constructores Lipica e hijos de la luz como entidades o no son más que meras imágenes? ¿qué opinan? a ver Emilio por favor después Salomón ¿te ganaron Salomón? pues es que precisamente yo me estaba haciendo esta pregunta desde los primeros comentarios Isaac Isaac desde lo anterior me la estaba haciendo en realidad son cuando estaba mostrando la diapositiva de de Egipcia de Egipto y los los que hacen de jueces ante el alma pues me la estaba haciendo así en realidad son son reales estos seres que juzgan o son las imágenes que nosotros forjamos durante nuestra vida y que se hacen presentes en ese momento y no tengo una respuesta clara no puedo no puedo hacer yo no puedo dar una respuesta solo pregunta me imagino mira pienso que tu pregunta es muy buena Emilio y muy válida para todo el estudiante serio que se cuestiona la enseñanza porque no es tragarse la enseñanza porque se da si la bástil lo dice constantemente usted tiene que cuestionar reflexionarlo y si tiene la experiencia para comprobarlo pues excelente tiene razón Emilio la la temática en que como dice la pregunta creen los ocultistas en todos estos constructores lipica e hijos de la luz como entidades o no son más que meras imágenes quizá el concepto de meras imágenes los degrada a nada a una a una ficción podríamos quedar entre dos aspectos entre lo que tú comentas que serían imágenes que les damos a formas inteligentes dentro de nuestra naturaleza por ejemplo imágenes que los ejidos se las dieron a los jueces a los 40 jueces o imágenes que les damos a esas energías que están en nosotros a nuestra alma por ejemplo que regula mucho el tema cármico a veces el estudiante yo me cuestiono así si estamos nosotros comprometidos con nuestro desarrollo espiritual y sabemos que de alguna manera no solamente somos una personalidad sino somos una estructura divina eterna aprisionada vamos a llamarlo así en este traje de carro el simple hecho de considerarlo eso y realmente no solamente creer sino tener como una convicción porque entonces no tendría sentido el desarrollo espiritual si no tenemos esa convicción nos lleva a tener a reconocer que estos estos lipicas son hijos de la luz y son entidades para mí hablo por mí no puedo hablar por nadie esa sensación yo no digo yo no digo de fe o de creencia sino una especie de convicción profunda la que me hace considerar que estos son seres verdaderos son jerarquías realmente que gobiernan el cosmos porque si no no tendría sentido el desarrollo espiritual para qué si no hay nada después simplemente estamos acá y no tengo nada soy un traje de carne que se va a agotar con el tiempo y que ese traje de carne cuando desaparezca es la visión materialista se acabó todo sabemos que hay pruebas increíbles de que el camino sigue la vida sigue y si hemos tenido alguna experiencia aunque sea pequeña vamos a decir especial mística o espiritual o como le quieran llamar o un vislumbre asumimos entonces es que realmente el proceso espiritual es real como dice y entonces estos seres están ahí son entidades seres de luz que de alguna forma intervienen en la en las jerarquías en las jerarquías de diferentes niveles intervienen para ayudarnos en nuestra evolución desde el punto de vista de su influencia pues las literaturas de las religiones hablan de lo mismo hablan de ángeles pues los ángeles son estas jerarquías arcángeles o sea nos movemos en una línea compleja pero si no podemos negar que para un este un escéptico pudiera decir bueno todo esto son puras imágenes que nos hemos creado nosotros no son reales y es válido de respetar ese punto de vista pero aquí Blavatsky lo cuestiona le cuestiona a un ocultista un ocultista y yo no me considero ocultista me considero un estudiante de teosofía pero si les puedo decir que debido a mis propias convicciones y las pequeñas experiencias si considero que hay entidades y hay seres de luz como hay seres de oscuridad para no darle vuelta no podemos negarlo pero bien espero haberte comentado algo Emilio muchas gracias mira yo personalmente también creo que hay esas entidades que existen no me cabe duda lo que me acompaña es esto si son ellas precisamente los que por decirlo así si literalmente hacen de jueces pues uno el que se tiene que enfrentar a sus propias proyecciones que parecen reales la verdad es que te acuerdas que dice dentro de ti está el juez el jurado el fiscal y el defensor o sea hay un tribunal dentro de nuestra naturaleza que nos que llegado al final de nuestra vida pues nos va a ayudar imagínate que es nuestra alma nuestro lo que fuera que representa esos aspectos cuando estemos del otro lado lo vamos a ver como seres muy amorosos pero que nos van a juzgar van a mostrarnos como hemos vivido y lo que hemos aprendido y hemos dejado de aprender como algo pendiente o sea creo que un estudiante la línea que considere pero un estudiante de la vida espiritual no puede descartar de que haya estos seres de luz estas entidades porque estaría negando en sí todo lo que está haciendo por ser mejor ser humano pero estoy también de acuerdo contigo es muy buena tu pregunta gracias Emilio gracias Isaac a ti Salomón por favor hola Isaac como siempre muy agradecido por toda la facilidad que nos das para entender un poco mejor todas estas pues estas cosas que nos proporciona la teosofía y pues con respecto a la pregunta Isaac mira tú sabes que desde hace mucho tiempo estoy en asistiendo a las pláticas de la sociedad teosófica sí y hay muchas cosas que que ya he aceptado muchos conceptos que ya he aceptado como como reales como que sí son son reales este y además necesarios hay otras cosas que no tanto entonces este pues esas cosas que no tanto o casi nada pues las dejo como algo que puede que puede ser y de esa manera es como me voy como me voy conduciendo porque siempre fui muy escéptico toda mi vida fui muy escéptico entonces me cuesta mucho trabajo aceptar conceptos que probablemente sean entonces este pues los dejo así como como tú lo mencionas a veces si no creemos que es verdad pues por lo menos hacerlo por ahí a un ladito y con el tiempo probablemente logremos como tú dices con la intuición este poder este percibir que eso puede ser ¿no? nada más eso Isaac muchas gracias a ti si Salomón eso lo recomienda mucho Blavatsky y otros este vamos a decir instructores y creo que en otras escuelas también dices lo que usted es capaz de asimilar y de de resolver en su conciencia pues llévelo y lo que no pues manténgalo hoy en un espacio donde con el tiempo usted buscará reflexionarlo y comprobarlo si es así bien Patricia por favor ¿cómo están? muy buenas tardes buenas tardes a todos de acuerdo a la pregunta considero que para el ojo humano es muy difícil este tipo de conceptos porque es más racional y más material ¿no? pero hacia el ojo espiritual estos conceptos realmente son muy sensibles y muy susceptibles ¿no? y por ejemplo yo en la experiencia que yo he tenido es que gracias a Dios he tenido experiencias espirituales muy interesantes en donde he podido comprobar cosas increíbles ¿no? pero no todas las personas estamos preparadas en este momento para recibir esa información o esos seres de luz hasta que tengamos la comprensión exacta y sobre todo el conocimiento exacto que se requiere para poder percibir ¿no? sí en realidad a cada quien nos dan lo que hemos vamos a decir lo que nuestra madurez nos permite no es tan simple desde un punto de vista porque en la sociedad teosófica se protege mucho la libertad de pensamiento es un buen momento para recordárselo a todos no se impone nada en esta sociedad ni se obliga a nadie a creer a pensar de una manera determinada es una defensa que hace Madame Blavatsky y todos la aceptamos ¿sí? o sea la misma lo representa lo dice el Buda en una de sus declaraciones dice compruébelo investigue estudie trate de vivir esa enseñanza y usted se demostrará que si eso no es viable para usted si no es viable en ese momento como dice Salomón manténgala por ahí hasta que se compruebe con el tiempo si es que se comprueba no podemos negar que el ambiente es muy materialista en el que estamos viviendo la vida se ha vuelto tan materialista que hay mucha gente que dice pues nomás tengo una vida esto se acaba y se acabó todo y solamente creo lo que veo mis sentidos bueno está bien si los puros sentidos nos mienten porque nunca vemos todo vemos una parte pero ese es un asunto que todos debemos reflexionar y cuestionarnos muy bien Salomón me gustó mucho tu reflexión gracias a ver este Emilce por favor sí buenos días a todos y muchas gracias por todo siempre Isaac siempre voy a estar agradecida para mí son como inteligencias o energías inteligentes que cumplen ellas mismas una ley y nos hacen cumplir a nosotros es como una guía que debemos verla desde lo abstracto no no como para explicarlas como ese dibujo que está ahí por ejemplo sino como como una energía como una inteligencia para mí es comprobable que hay una inteligencia una inteligencia tan superior que nos guía a todos que nosotros no tenemos ni siquiera noción de la capacidad de esa inteligencia o por lo menos no hablo por todos hablo por mí no tengo noción de la inteligencia de lo que abarca de sí justamente de lo que abarca toda esa inteligencia porque es tan perfecta a pesar de que a nosotros nos cuesta entenderla y a veces nos parezcan injustas pero me parece que es la inteligencia las inteligencias supremas sí siempre se ha considerado que nosotros si hacen ustedes una analogía importante como ya les dije una vez si ustedes van y toman una gota de agua del mar una gota y le hacen un análisis químico ustedes verán que esa gota reproduce de alguna manera la composición del mar en su totalidad por lo menos en general pues nosotros somos una gota de ese mar con toda la constitución del agua de la vida del mar de la vida o sea cada uno de nosotros es un microcosmos y al ser un microcosmos somos la reproducción del macrocosmos del universo que quiere decir que tenemos nuestros logos interiores que tenemos nuestras jerarquías que tenemos animales seres de diferentes niveles tenemos luz y oscuridad etcétera etcétera pero en pequeño vamos a llamarlo así si se puede llamar de esa forma no necesitamos que venga alguien a ver lo que estamos haciendo dentro de nosotros se registra todo dentro de nosotros está el juez el jurado el defensor el fiscal dentro de nosotros están los procesos que nos van a llevar a hacer lo que tenemos que ser seres divinos seres divinos que esa es nuestra herencia porque somos dioses encadenados en cárceles de carne como decía también el maestro Jesús vosotros sois el templo del Dios vivo esa naturaleza divina en nosotros nos lleva como dices Emilce a esa inteligencia que también tú la comentas la representas así a actuar y buscar realmente respuestas en nuestra vida pero estos elementos son como inteligencia así porque en realidad le damos formas antropomórficas para poder entenderlas muy bien Emilce ahora por favor Lourdes buenos días bueno aquí en la Ciudad de México en efecto yo también pienso precisamente que las figuras que crea que creamos como el del tribunal precisamente responden a que somos seres que somos nuestra mente es tan barroca que necesita crearse figuras para poder entender lo simple que en realidad podría ser todo y es cuando yo pienso que comienzo a multiplicar y a dividir para entender el enredo que puede ser mi ser lo que viene lo que me compone y es desmenuzarlo para poder entender al ser y luego estoy en ese proceso precisamente de los de los entes no me queda claro pero creo que hay una sensación de que precisamente como hemos visto hay diferentes niveles de energía comprendiéndolo así entonces es que no sé cómo se llame no sé cuántos niveles en realidad sea ¿no? porque nunca he estado allí y si he estado aún no lo recuerdo aún no no he regresado a mis archivos akashicos pero como vos habéis dicho todo el universo es tan vasto tan grande y hablando tanto de materia como de energía que estoy como el compañero o sea está allí pero creo que en la medida en que vaya avanzando mi estudio mi comprensión voy a poder sentirlo ¿no? y creo que eso me va tal vez a dar un poco esta respuesta porque estoy en búsqueda de una verdad ¿no? y y aún aún me falta por eso este sigo instruyendo muy bien excelente pregunta este yo la he estado viniendo le he venido digiriendo pero no sabía cómo aterrizarla muchas gracias es cuanto a ti a ti si siento que cada quien tiene en ese sentido la la opción de de seguir adelante a pesar de que haya dudas que haya haya ciertos elementos no muy claros como Salomón lo comenta hay siempre hay cosas que uno dice bueno pues no lo acabo de asimilar así voy a dejar sin rechazarlo lo guardo ahí en mi bodeguita y sigo adelante con lo que tengo bien Ricardo por favor Coutino sí gracias Isaac muchas gracias yo cuando pienso en estas cuestiones de inteligencia superiores seres superiores a nosotros siempre lo trato de observar desde el punto de vista de una analogía de esta forma por ejemplo yo siempre me he imaginado si yo observo a una hormiga o a una colonia de hormigas trabajando y si yo no hago nada por por molestarlas es decir las hormiguitas trabajan en lo que en lo que es su vida y en lo que están haciendo sin tener conciencia absoluta de mi presencia de que yo las estoy observando incluso estudiando eso no significa que yo esté ahí existiendo y observándolas e incluso ayudándolas ¿no? es decir desde el punto de vista de la hormiga yo no existo y sin embargo yo soy y yo estoy ahí observándolas entonces y el ser humano es mucho evolutivamente mucho más avanzado que una hormiga entonces como es arriba es abajo ahora traslademos esa realidad o esa intuición podemos decirlo a nivel de humano y lo que hay arriba de nosotros lo que nos hace cuenta que ahora nosotros somos esa hormiga entonces ¿por qué no pensar en que tenemos estas inteligencias grandísimas observándonos cuidándonos amándonos y que nosotros porque no no las veamos con estos sentidos físicos como dices eso no significa en absoluto que no existan ¿verdad? exactamente muy buena analogía Ricardo de veras ayuda mucho a entenderlo mejor para algunos sí gracias Isaac a ti Ricardo Ángela por favor después Enrique sí buenos días bueno aquí buenos días buenas tardes bueno yo tenía dos cositas de la primera cuando se habló más o menos del karma en el segundo libro de la Kier Blavatsky dice que sí efectivamente nuestro destino está en las en las estrellas ¿no? pero a la vez dice que hay un destino dominante o sea sería el karma maduro para esta existencia normalmente es el maduro sí que ese no se puede cambiar ¿verdad? ese es el que no se puede cambiar vamos a decir lo que es es el que se tiene que resolver en esta vida en esta vida ok y de cuando al otro no sé yo creo que pueden ser imágenes pues para mí ¿no? pueden ser imágenes pero que tal vez nosotros las revestimos y están revestidas de cierto poder mental que viene desde el pensamiento divino ¿no? y nosotros vamos haciéndole como un cuerpo para poderlas entender y en realidad son como a la vez entidades imágenes y entidades al mismo tiempo para mí pues ese es mi punto de vista ¿no? no sé si estaré equivocada o cada quien asimila Ángela las energías inteligentes que están en nosotros en realidad no se debería darle forma a los principios pero se le da forma porque la mente requiere cómo entenderlos ¿sí? para poder entenderlas exacto y lo mismo historian los griegos ellos hicieron demasiadas imágenes de los dioses porque no lo podían entender si no lo veían como una imagen en realidad la imagen es importante desde un punto de vista pero es una ilusión de maya al final de todo ¿sí? ok necesaria para evolucionar pero la imaginación tarde o temprano pues debe ceder a lo divino que también de ahí viene en parte esa imaginación pero después es una imaginación divina es como la imaginación que se usa o se usó para ser el universo ¿no? ah ya ok hermano gracias gracias Enrique nada pues es una pregunta súper complicada ¿no? pero quizá una manera de acercarnos a la respuesta Chaki sea con el libro este de Heidegger sobre el ser y el tiempo hace un recorrido fabuloso sobre este tema y él se detiene mucho entre lo que es el ser y el ente y todos los problemas que hay para definirlo entonces él cuando está rascando un poco en los contenidos se detiene un poco en Platón y Platón entonces nos inscribe en la ontología que es la ontología es el estudio del ser en cuanto a lo que es ese es el estudio ontológico y a partir de los estudios de Platón entonces se estudia el ser en cuanto a lo que es y él empieza a trabajar mucho la metafísica aquí el problema es que como no se resuelve los alemanes generaron la palabra Dasein que es como el ser ahí el existir ahí el tener una existencia propia y una de las de las discusiones filosóficas importantes consistía en entender que tenemos los seres humanos diferentes podemos elegir diferentes maneras de ser en el mundo y al final la síntesis es la gran pregunta es cuando hablamos de un ente o sea del ser el ser incluye a la unidad y a la multiplicidad o como no alcanza la unidad tiene que ser un punto previo análogo a la unidad y entonces en ese punto previo análogo a la unidad o a la divinidad de ahí hacia abajo se convierte en la multiplicidad en cuyo caso esta multiplicidad sería a partir de esos análogos y al final el resultado al que se llega es que qué son los entes de los que estamos hablando los entes metafísicos son inteligencias con un cuerpo fantasmal que se dedican a cosas muy específicas y que pueden ser calificadas o llamadas como entidades entonces pero eso es desde la filosofía y tú lo preguntas desde la teosofía pero ya sabes que en teosofía meten muchos términos de los más elevados filósofos que han existido para que nosotros al buscarlos en la filosofía tratemos de bucear y entender lo que están tratando de explicarnos Blavatsky porque es muy común que ella ponga términos muy raros incluso expresiones en francés o en alemán que cuando uno las rasca tiene mucho sentido lo que ella está tratando de explicarnos entonces bueno eso básicamente sobre lo mismo era de nada más quería yo no está bien por eso pone ya el párrafo que dice es difícil explicar todas esas estancias ya está anticipándonos lo complejo gracias son inteligencias con cuerpos fantasmales de diferente densidad de materia que tienen funciones específicas en el campo metafísico y a las que les podemos llamar entidades de alguna manera muy bien gracias Enrique Cristina bueno yo quiero compartir la experiencia de una vecina que me comentó que iba a ser operada de la vesícula y que durante la anestesia ella se fue a un lugar y de repente vio precisamente a cuatro señores vestidos de blanco con cucuruchos como el cucuclan pero todos vestidos de blanco que tenían un libro y que entonces le dijeron usted nada más va a contestar sí o no a las siguientes preguntas y que empezó el primero luego el segundo tercero y al llegar al cuarto el señor cerró el libro y dijo bueno hizo no ¿qué pasó con esta señora? se pasó de la anestesia y pudo estar en ese estado alterado de conciencia yo nada más le dije oiga qué maravilla claro no le podía hablar más de señores del karma y todo porque para mí no tengo mucho contacto con ella y no sé cuál es su desarrollo cultural espiritual no sé nada más le dije oiga anote ¿cuándo fue eso? qué maravilla qué bueno entonces ya analizando y ya buscando yo pienso que esta persona ya debe tener unas ¿cómo se dice? reencarnaciones previas que le dan esa pues esa facilidad o esa oportunidad de haber vivido eso de haber como dicen algunos compañeros imaginarse ver mentalmente para poder entender pero a mí se me hizo extraordinario ¿te dijo las preguntas que le hicieron? no dice que no que ella no se acuerda que ella no se acuerda que fue lo que le preguntaron pero que fueron varias y nada más le dijeron diga sí o no mira entonces a ver quiero concluir nada más cuando tú dijiste puede ser cuatro o siete señores ella dijo que eran cuatro y buscando en el glosario teosófico dice que son cuatro personas o cuatro seres que representan los puntos cardinales y que tienen que son gobernados por fuerzas cósmicas y que cada uno tiene una distinta propiedad oculta lo que dices si yo hago digamos si busco el simbolismo de los cuatro puntos cardinales tal vez me daría las cuatro orientaciones cuatro elementos y ya no o sea pero ya para tener yo una información para poder entender entonces a mí también no la pudieron operar porque se dieron cuenta que ya se estaba yendo tuvo una experiencia cercana a la muerte y en ese momento contactó con estos señores y ya también yo este dando una información bueno o una explicación pienso que todavía le faltaba vivir algo más para poder digamos ya concluir esta vida sí entonces pues sería un ejemplo ¿no? de lo que se ha comentado mira Cristina creo que mucha gente tiene experiencias no sino mucha algunas personas tienen experiencias vamos a decir de calibre de este tipo de calibre o sea de este tipo de situaciones muy profundas que de alguna manera muestran como dices tú cierta madurez son vidas seres con vidas un poco más ricas y también este esos accesos a las partes profundas les demuestra que la vida no es solamente comer, dormir y hacer el sexo eso es lo que la gente piensa que solamente a eso hemos venido y desperdicia su vida bueno en parte porque tampoco tiene la madurez para poder hacer otra cosa sí nosotros todos llevamos esas vamos a decir que hay cuatro olímpicas dentro o sea cuatro seres o cuatro aspectos o cuatro energías o cuatro inteligencias dentro de nosotros las hay para el planeta tierra si quieres verlo así lo hay para el sistema solar lo hay para la galaxia o sea todo se va repitiendo aquí, aquí ya se va lo hay para la vamos a decir la zona de la galaxia o del universo en el que estamos va a haber varias y finalmente están los que gobiernan los lipica que están en todo el cosmos vamos a llamarlo así o sea como es arriba es abajo yo reproduzco de alguna manera metafísicamente toda la estructura del cosmos pero en pequeño dentro de mí hay profundidades la ciencia lo dice ahora hay profundidades inmensas entre los átomos a niveles de atómicos los espacios entre uno y otro átomo son inmensos como el espacio como en el universo pero bien muy bien Cristina estuvo bueno el ejemplo gracias a ti Vermari por favor gracias Isaac buenas tardes a todos bueno yo pienso pienso que bueno más bien quiero compartir que cuando de chica muy joven leí el cuento pues que es muy antiguo no tan antiguo como lo que vemos pero es antiguo el cuento de la sirenita el final me parece que es este pues muy similar de alguna manera a lo que me imagino que podría ser de acuerdo a estas enseñanzas porque al ella no decidirse a a matar a la persona que amaba y a su cónyuge se disuelven en el agua ¿sí? pero finalmente es un acto de bondad y de y de y de congruencia en lo bueno entonces pienso cuando han explicado que los lipicas finalmente los seres humanos en nuestro proceso evolutivo va a llegar a un punto en que vamos a ser lipicas hasta donde he escuchado este aquí en estos estudios entonces finalmente podemos imaginarnos que en realidad los lipicas este cuatro o el número que sean pero finalmente son son entidades energéticas de alta vibración espiritual ¿no? bueno es lo que yo quería comentar y bueno refrendamos si estoy correcta en esto de que los seres humanos en nuestro proceso de pulimiento vamos a llegar a ser o podemos llegar a ser algunos de nosotros sí no forzosamente mira las vías de la evolución del ser humano son muy grandes ¿sí? hay vías de retorno ayudar a la humanidad que son los que ya sabemos salvadores del mundo y grandes instructores místicos que vuelven constantemente otros van a la línea angélica vamos a llamarlo así las jerarquías otros van a esos niveles pero para llegar a los niveles de pica ellos bueno así yo lo he visto en el material vienen de otro universo de otro mahamantara no se formaron en este ¿sí? ellos vienen de otro de otro universo y entran por el nivel de desarrollo a ser a representar el papel de lipicas o sea de de grandes gobernadores de la ley divina de los que rigen esa ley a nivel cósmico universal y a nivel galáctico y a nivel de nuestro sistema solar se va reproduciendo y dentro de nosotros esas energías que no tienen una imagen si quieres verlo así sino que se concentran en el alma ella ella es la que tiene ese poder de decisión respecto al manejo de nuestros haberes ¿no? de nuestros haberes positivos y de nuestros haberes negativos y que tenemos que experimentar en esta vida y es interesante que lo tomemos en cuenta no estamos viviendo así como los perritos de pueblo a ver como que me soltaron y ahí voy y la vida dando tumbos y no hay ningún sentido hay un sentido y un propósito en la vida y de alguna manera ellos tienen que ver en nosotros con ese sentido y propósito si los escuchamos si les hacemos caso que eso es otra cosa que es necesaria entender gracias ver Mari gracias Adriana hola este Isaac buenas tardes hola Adriana buenas tardes dígate que yo una vez me enojé con mis papás bueno no me enojé diciéndoles sino diciendo ¿por qué mis papás no me dieron la educación religiosa más que nada? y yo digo que en esta vida no me tocaba porque me tocaba la eteosofía ¿por qué razón? muchas veces cuando tenemos problemas cuando tenemos conformes con nuestra vida cuando queremos echarle la culpa a los demás o cualquier cosa este buscamos un porqué entonces yo buscando pues sí me invitaron a muchas este lugares este mazones cristianos católicos no me llenaba y llegué a la eteosofía y ahí encontré todas las respuestas que tenía yo y darme cuenta el porqué yo cuando era niña veía yo mucho las las nubes las estrellas y ya lo había perdido este esa esa contemplación ahora ya me gusta salir estar observando los planetas con el programa que se tiene en el teléfono pero ahí es donde me di cuenta cuando tú dices debemos de creer o creemos o algo es que creyendo eso resuelvo mis problemas o entiendo por qué por qué a mí por qué no a ellos por qué esto por qué si la vida es justa si no es justa ahí nos está dando este toda la la respuesta la señora Blavatsky la verdad pues estoy contenta en este estudio y y encuentro todo este todo lo que me preguntaba cuando me sentía triste incómoda en esta vida lo encuentro en la tesofía gracias que bueno es que muchos de nosotros estamos más o menos igual si las respuestas que andábamos buscando las encontramos algunas por lo menos al principio y después pues estamos haciendo lo posible por ir más gracias algo que que oí una vez de una hermana y me y me di cuenta que tiene razón es que la señora Blavatsky no se contradice no dice una cosa y al rato dice otra no nunca hay una contradicción siempre va está aclarando más gracias a ti Adriana a ver María Eugenia por favor gracias buenas tardes a todos hola pues gracias por la pregunta a mí me llevó a volverme a preguntar quién soy y soy vibración soy el espacio que lo contiene todo y también soy la nada y aquí ya estamos hablando de la dualidad en mí o en cada uno de nosotros más sin embargo también soy energía que se mueve en un grado evolutivo en un momento estando estudiando los libros filosóficos por supuesto o sea escuchas hablas trabajas filosóficamente y tú te preguntas bueno bueno yo me preguntaba este esto este estudio esto está vivo y y y me quedé así como que temblando o muy extasiada porque pues yo dije bueno debe ser todo cierto todo esto o sea lo yo creo que tanto profundice que dices este tiene sentido a todas las preguntas que a lo mejor desde hace mucho tiempo traemos este como jalando con nosotros mismos y que poco a poco a través de los estudios que nos llevas nos llevan de la mano vamos entendiendo vamos encontrando esas respuestas y esto de seguirnos cuestionando cada vez que recibo un estudio o un taller o sea deja más muchas veces deja más preguntas pero al mismo tiempo o sea estás despertando aparte de que despiertas el cuestionamiento también estás empezando a trabajar el discernimiento para decir es que esto es así bueno a mí me habían enseñado así pero entonces ahora tienes que empezar como que a borrar y a decir esto no es así porque porque me estoy dando cuenta que esto era un qué un condicionamiento y ese condicionamiento estaba mal y lo tengo que borrar y entonces tengo que empezar a a trabajar con un nuevo con una nueva claridad y esto también siento que se va llevando a cabo a través del de la del medio en donde vives con quien te relacionas con quien trabajas y pues solamente es una buena oportunidad de de seguir trabajando en una forma personal gracias gracias porque recibimos mucho y sobre todo no se puede uno estar quieto porque vienen a la mente muchas preguntas y después del estudio te quedas con ellas y y y pues vas a a investigar a al libro al grosario teosófico a la misma eh al mismo libro de la doctrina secreta y pues haces tus propias conclusiones pero a veces no sabes si estás bien o estás mal o estoy mal porque no las exteriorizo pero bueno trataré de corregirlo muchas gracias a ti María Eugenia mira creo que todos tengamos los niveles de conocimiento y experiencias que tengamos tanto los pocos pocos conocimientos y experiencias como los muchos nos deberíamos estar cuestionando siempre no aferrarnos ni dogmatizar porque ya descubrimos algo ya es lo último no al contrario sentir que estamos aprendiendo y que estamos libres para seguir aprendiendo sin aferrarnos a aquellas cosas que hemos encontrado y que nos parece que explican muchas cosas el espíritu de un buscador va en esa línea el espíritu del estudiante que está cuestionando reflexionando poniendo en la balanza de su tribunal de su conciencia los nuevos conceptos los que ha descubierto porque ese es el 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 estudiante serio el tragarse las cosas simplemente porque hay una autoridad que viene y me la dijo esa obra vasca y nunca estuvo de acuerdo ni el buda ni muchos grandes instructores no y si usted reflexione cuestione póngalo en práctica y usted poco a poco va a darse cuenta si ese ese concepto esa enseñanza es válida o no para usted si maria eugenia es interesante que podamos este reflexionarlo y ponernos a a validar lo que hemos compartido y lo que estamos recibiendo gracias maria eugenia luz marina por favor gracias isaac y gracias por esta metodología de hacernos pensar y por traernos esta estos espacios que nos acercan a la teosofía estaba estaba pensando que hemos visto desde la primera instancia hasta ahorita que hay un desenvolvimiento evolutivo en donde no es al azar es decir hay un proceso en donde se hace un avance en donde debe ir hacia la materia de una involución para llegar a poder experimentar y hacer un proceso evolutivo que de alguna manera es necesaria no sé porque es necesaria pero bueno es decir creo que es un misterio y solamente hay un proceso evolutivo para un mayor nivel de conciencia es lo que me parece entender desde ese punto de vista he entendido que hay una matriz es decir nada es casualidad y hay unos niveles de desenvolvimiento en donde van dando de manera muy precisa uno dos tres luego siete y bien podría ser de otra manera sin embargo es así si es así es porque hay algún tipo de inteligencia o de estructura no la llamemos material que requiere ser formada para que haga todo un trabajo que es necesario para que esa vida continuada sea un proceso de experiencia de conciencia desde ese punto de vista ante la pregunta que nos que planteas acá y más por el nombre que tiene porque son los constructores y son siete y cada uno tendrá una razón de ser de porque son siete para mí yo entendería que si son yo no sé si llamarlos entidades pero si son una especie de de ser que vive y que tiene una función dentro de una matriz de experiencia evolutiva que tiene un fin de elevar el nivel de conciencia y por lo tanto no sé si tendrá figura humana me imagino que nosotros leamos esa figura porque es lo más cercano que tenemos tal vez no sea antropomórfica pero si debe tener una me parece ver claro que si debe tener una forma de experiencia voy a decirlo individual única cada uno porque son varios fueron humanos puede ser que se hayan sido humanos y cuando hablo de humanos la forma humana en otros universos ah ok ok entonces pueden pueden ser un nivel superior de humanos que están haciendo una función para lo cual deben existir para ayudar a un proceso evolutivo de elevación de conciencia si mira luz marina la el concepto de definir lo humano no es porque tenga la forma humana el humano se define por la conciencia acuérdate que lo que nos hace humanos los manasaputras los anishvatas o sea la autoconciencia entonces eso es lo que nos hace humanos entonces estos seres dice la doctrina oculta vienen de otros universos de otros mahabanbantaras que ya desaparecieron y que ellos son el resultado de un largo procesos evolutivos y por eso llegan a estar en esos niveles en esa en esa altura espiritual si nosotros tenemos de alguna manera el impulso hacia la línea de desarrollo todo el universo se mueve hacia la unidad hacia esa fuente de vida una nos movemos volver a nuestro ser interior al dios interior es volver a la unidad de vida etcétera etcétera Enrique querías decir algo o no si rápido nada más es que otra manera de acercarse a esto es meterse en el árbol de porfirio te acuerdas y porfirio como es neoplatónico trabaja con la idea de sustancia de platón sustancia es la forma ideal de cualquier cosa y parte de la idea de que a partir del uno todo tiene forma aunque sea muy muy sutil pero además es forma perfecta no nada más es sutil sino forma perfecta que va perdiendo la perfección en la medida en la que se va siendo más menos sutil y porfirio hace su famoso libro su árbol que es famosísimo porfirio el neoplatónico y empieza él primero con la sustancia y la define la define en género es lo primero que se hace es la división por eso la define en género y después del género empieza a decir bueno el género de la sustancia después pensamiento que se va extendiendo después cuerpo después animal y después animal racional y ese es entonces va de lo universal a lo particular y eso ayuda mucho a abrazar el tema de las entidades por lo menos a conocerlas en el lenguaje occidental que es lo que entendemos nosotros más porque en el oriental nos cuesta más trabajo la forma como ellos van decantando los espacios entonces ahí no sé si sirva o no pero es básicamente sobre lo mismo gracias Enrique sí muy bien vamos a cerrar otra vez los micrófonos Emilce para proseguir en lo que nos da tiempo unos minutos ya nomás solamente dice a esto se contesta claramente dice Blavatsky tras la concesión debida a la serie de imágenes de poderes personificados tenemos que admitir y aquí lo dice admitir la existencia de estas entidades si es que no queremos desechar la existencia de la humanidad espiritual dentro de la humanidad física que es lo que yo les alegaba como hipótesis digo si nosotros negamos a estas entidades o a estos seres su naturaleza estamos negando nuestra humanidad espiritual nos estamos negando a nuestra verdadera naturaleza y este es lo subrayo porque eso lo deja muy marcado Blavatsky vuelvo a decirlo la contestación a esta pregunta dice Blavatsky es tras la concesión debida a la serie de imágenes de poderes personificados estas entidades si es que no queremos desechar a la existencia de la humanidad espiritual dentro de la humanidad física pues las huestes de estos hijos de la luz los hijos nacidos de la mente del primer rayo manifestado del todo desconocido constituyen la raíz misma del hombre espiritual ellos están en nosotros y son nuestra raíz de nuestro ser espiritual este punto es muy válido que lo analicemos los litigas están en nosotros si quieren verlo así como un enfoque todo el universo nosotros somos un reflejo de ese cosmos entre mejor más perfeccionada nuestro desarrollo más nos acercamos a su vamos a ir al modelo del cosmos original entonces es como un impulso del cosmos o del universo de la fuente de la unidad de vida de volver a traernos hacia esa fuente pero con el desarrollo de la autoconciencia ese es el paso más grande simplemente vean ustedes lo que dice la tercera proposición en el proemio que Madame Blavatsky propone ningún budi o sea ningún alma puede llegar a ser volver a la fuente o llegar a ser omnisciente en su autoconciencia mientras no lleva a cabo el proceso de involución en la materia y después el regreso de evolución nuevamente a la fuente pasando por el mineral el vegetal la planta perdón el vegetal el animal el ser humano los superhumanos las elangélicas y toda la variedad de opciones que hay para el desarrollo espiritual hasta volver a la fuente tarde o temprano esa claridad se asoma en nosotros y se asoma porque estamos seriamente preocupados en encontrar respuestas y nuestra alma anhela que veamos de alguna manera nuestro propio sentido de vida el camino que tenemos que estamos recorriendo que no es simplemente un camino árido y azaroso sino que es un camino que nos lleva al corazón de este universo y que nosotros somos ese universo y esa parte del corazón o somos ese corazón muy bien yo quiero llegar hasta acá porque ya llevamos hora y media la pregunta me encantó y veo que les encantó y vamos a meter preguntas para las siguientes sesiones además de los de la guía si ahorita vamos a abrir micrófonos otra vez Emilce y ya vamos a dejar de compartir a ver Emilce con C a mí esto ya con la respuesta a la pregunta que usted hizo también me llamó la atención el que sería también entregarnos a entender que no soy este cuerpo sino que yo soy un alma cuando yo me hunda hasta el final y reconozca me hunda quiero decir hasta lo más interior mío y me entregue a vivir como esa alma y no como el cuerpo al que tal vez estaba identificada antes ahí puedo captar la esencia de los lipica puedo comprender su su este su ley quizá lo que primero lo que lo primero que podrías llegar a tener si tú experimentas esa devota necesidad de lo de lo eterno en nosotros es primero la visión general de que tú eres eso y no eres el cuerpo eso te llevará después a otras cosas pero ese es el punto más interesante y que todo estudiante de teosofía debería considerar primero tenemos que dar el paso para despegarnos de este de este traje personal limitado a tener un pequeño aunque sea un pequeño vislumbre de lo eterno que está en nosotros si llegas a tenerlo a través del trabajo personal la meditación una vida más equilibrada o purificación o sea haciendo tu propio proceso a tu paso como tú lo consideres pero realmente devota y sincera vas a tener forzosamente una respuesta de tu alma y tarde o temprano tendrás ese vislumbre esa es mi opinión que te mostrará que todo lo que estamos viendo en el mundo exterior es una fantasía necesaria para evolucionar porque si no fuera el apego tan fuerte no evolucionamos estaríamos aferrados ya lo espiritual para qué venimos si ya somos seres espirituales nos hemos tenido que volcar en la materia para que de ahí para salir nos va a costar vamos a sufrir y vamos a ir ascendiendo lentamente muy bien a ti Salomón nuevamente sí oye pues me surgió una pregunta por lo que comentó Vermari a ver los siete perdón se podría decir que los siete primordiales los siete lipicas y los siete manasaputras son seres de otros mambántaras sino propiamente de la tierra del planeta tierra del mambántara que estamos viviendo y de ahí los demás niveles de Dayan Chohans son seres desarrollados en este planeta mira es no es tan simple contestarte eso porque pues no está tan en detalle la enseñanza oculta a veces Maravastri dice algunos han sido humanos otros no lo son y al decir humanos habla de humanos de la tierra ya por evolución unos pueden venir de otra de la evolución de otra galaxia muy avanzada en relación a la nuestra sí que vienen acá a cumplir un programa de desarrollo y entran a ciertos niveles de jerarquías y vamos a llamarlo así porque aquí el sistema solar tiene sus jerarquías muy particulares o vienen de otro mahamanmántara anterior que terminó entró al pralaya y después cuando volvió a surgir ellos los que vienen acá a hacer lipica ya habían alcanzado un elevado nivel de desarrollo espiritual en el anterior mahamanmántara pero también pueden ser en otros niveles más inferiores humanos o sea de nuestro sistema de nuestra propia sistema solar de hace miles de años que alcanzaron niveles de desarrollo y están ubicados en diferentes niveles porque es inmensa la cantidad de seres divinos que están poblando vamos a decirlo así nuestro sistema son millones de seres por no decir miles y eso es lo que hace interesante Salomón de que algunos si sean humanos otros no son humanos en el sentido no de humanidad lo que nos hace como humanos es la conciencia la autoconciencia que nos dan los manasa putras y los anishvata eso es lo que es ser humano pero hay un quizá en algunos momentos hay otros en otros sistemas solares en otras galaxias hay seres que son humanos porque tienen autoconciencia aunque no tengan la figura como la nuestra a lo mejor son diferentes son gigantes o son pequeños etcétera etcétera o sea la definición de humano deberíamos ubicarla la tenemos muy grabada con el cuerpo físico no es así somos humanos por la mente ok gracias muchas gracias a ti Salomón a ver María Eugenia otra vez si yo quería si yo quería comentar que estos estudios me hacen sentir en libertad eso quiere decir que que estoy trabajando sobre otra vez sobre condicionamientos y que también estoy trabajando estoy aprendiendo a conocerme y sobre todo trabajando sobre las emociones aprendiendo a a a saber en dónde tengo que trabajar y eso me da más libertad y me hace sentir bien gracias a ti María Eugenia muy bien Ángeles Ángela por favor de nuevo no hermano es una pregunta de que yo puse en el chat de que habló de que usted iba a tener un curso o algo de egipcio ¿no? sí el día 19 de junio pero es presencial para España o no es por Zoom es el domingo ah qué bueno ah bueno se me fue eso del domingo y lo voy a estar dividiendo en dos partes porque primero empecé con diciendo bueno un solo una sola fecha ¿no? ya llevo el material que tengo cargado me va para tres o cuatro sesiones pero por lo menos en dos sesiones voy a tratar de hacer ¿qué fecha? si me lo repite por favor uno es el 19 de junio de junio el primero y ahí digo cuándo va a ser el segundo porque aún no lo he programado sería un viernes porque ya domingos no puedo estamos llenos de de conferencias hasta diciembre bueno ahorita vamos por septiembre octubre por ahí ok el jueves va a ser lo que dices Isaac el jueves el jueves pues la conferencia de Egipto el 19 de junio lo voy a dar desde allá desde donde estemos ok que bueno ay porque a mi me encanta lo egipcio gracias hermano a ti a ti chuy hola hola por aquí este como siempre tengo de coach a Malú y aquí estaba tras bambalinas y quiere hacerte una pregunta a ver si me escuchas si si te escucho a ver mira ahorita estaban diciendo estabas comentando acerca de que esos seres los lipicas vienen en ocasiones están de otros mahamanbantaras si y que algunos fueron tal vez fueron humanos en algún momento que tanto puede ser que conociendo a alguien así de primer impacto pueda ser un lipica mira los lipica normalmente bueno es mi opinión tienen tanto desarrollo y están en tan elevados niveles de conciencia que no bueno no sé yo no me atrevo a decir no sé que ellos puedan estar en un traje físico humano sé que a ese nivel los poderes que tienen son inmensos pero lo que más puede pasar es que haya alguien que tú conozcas o que hayas conocido es así estoy entendiendo la pregunta y que tenga ciertas características vamos a decir superiores no tiene que ser forzosamente lipica lipica es un término que se que se ha acuñado para los que escriben para los que llevan el llevan el el control vamos a decirlo así es lo que quiere decir en sánscrito porque es una palabra sánscrita pero también están manasaputras anishvatas y de ahí vienen abajo otras jerarquías mucho más materiales pero también superiores que están entre que vienen bajando y que podrían más bien ellos sí estar entre nosotros aunque no nos demos cuenta salvo que obtuviéramos alguna sensibilidad Malú creo que te lo entendí así o me equivoco sí 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 así es me llamó mucho la atención todo todo lo que han estado comentando al final y me quedé pensando en esa parte qué tanto puede ser eso mira te voy a decir hay los instructores o los maestros de sabiduría o los seres superiores pueden estar esos que tienen más facilidad de estar entre nosotros pueden ir por la calle y yo sin darme cuenta incluso darme un codazo y yo voltear a ver a ese individuo que lo veo como todos y no ser consciente de que es un ser divino que está ahí por alguna razón muy particular que a lo mejor tiene que ver conmigo o indirectamente conmigo por decirte lo de alguna manera sí hay posibilidades de eso y incluso las leyendas y los estudios en el budismo tibetano te hablan de esos grandes instructores o de esos diancho hans o de esos vamos a decir seres divinos que están encarnados y aparecen a veces como pastores o seres así medio sucios que andan ahí haciendo una actividad o sea uno puede no se sabe con quién te puedes topar en la calle así es pero eso es lo interesante de esto Malú y sí te puedo decir que hay esta famosa escritora Alexandra David Neal te narra una experiencia y ella es una famosa escritora del siglo pasado creo o principios del siglo pasado fue al Tíbet y incluso le dejó el Dalai Lama de aquella época le permitió se entrevistó y todo y un día estaban en un jardín esperando la presencia del Dalai Lama y ella estaba con un traductor y llegó un hombre muy estrafalario muy raro sucio sucio en el sentido de que no estaba tan cuidado ya sabes cómo son los europeos de la época victoriana sobre todo las mujeres y ella era una mujer muy especial de todos modos y ella se sintió atraída y le dijo al traductor que quería hablar con él y le dijo sí le dio un nombre en tibetano que creo que no entendió ella y se acercó y le hizo una pregunta no sé más o menos no recuerdo el detalle de la entrevista y él le contestó de una manera como contestan a veces esos seres que no le dicen directamente la respuesta pero parece que están bromeando o parece que están jugando ella se incomodó no le gustó la respuesta ella esperaba una respuesta pues a la mejor directa como cuando dices algo y te la responde y se retiró y creo que dice estaba con ella dice acaba usted de perder la oportunidad de estar con un ser iluminado un ser así especial iluminado porque se retiró luego ella se retiró y él se fue entonces nunca se sabe con quién estamos en un momento dado por eso vale la pena ser atento mira una característica por lo menos a mí me pasó con Krishnamurti yo iba con preguntas para darle cuestionarle alguna cosa porque es obvio todos los libros que hemos leído y eso y cuando se detiene me habla de cómo está México me pregunta cómo está México qué tal va yo me quedé se me borró el cassette se me borró la mente no me quedó nada que preguntar por la influencia que él tiene en el campo magnético o lo que fuere o sea simplemente esas cosas pasan y si uno está abierto y atento pues uno puede descubrir ciertas cosas gracias Malú gracias a ti vale pues bueno vamos a terminar si les parece vamos a repetir nuestra invocación para salir adelante les voy a pedir a todos que repitamos la invocación oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos chicos chicos